¡Suscríbete! Ya sabemos esa situación de las televisoras, Morelia tratando de afianzarse en el torneo, América buscando nuevamente regresar a la cima de este campeonato, un compromiso que se disputa la noche del viernes 14 de febrero. Pero hay otro duelo atractivo que llama mucho la atención por lo que sucede con Cruz Azul, que es el actual líder de la competencia, Invicto, todavía no conoce la derrota y en su casa va a recibir el conjunto del Puebla, un equipo de los camoteros que tratan de escapar lo más posible de esta situación de la porcentual, aún no tocan el calor que ya está quemando prácticamente el equipo de Atlas del Atlante, pero están cerca de una zona de peligro, por ello el equipo de la Franja tratará de sumar de tres, es una aduana difícil, sobre todo por cómo está el paso de Cruz Azul, ya lo decía su técnico Luis Fernando Tena, que también el factor suerte les ha ayudado para estar en el frente de la clasificación, donde siguen sin conocer la derrota y con 16 unidades. Otro duelo atractivo, el domingo al mediodía, el domingo al mediodía se realiza el duelo de Pumas frente a Atlas, recordemos que el equipo del Pedregal ya tiene tres victorias consecutivas, tratará de sumar cuatro y con ello prácticamente estar buscando los primeros dos o tres lugares de la clasificación general, ya dejaron atrás aquel drama de haber iniciado en los últimos puestos de este torneo clausura, y hoy están buscando una historia diferente por el lado del Atlas, tratar de despegarse todavía más de un equipo del Atlante que sigue siendo el último en la clasificación porcentual. Y también el duelo de Chivas frente a Querétaro, con el cual se cerraría la actividad de la jornada siete, un compromiso que se disputa la tarde del domingo a las cinco de la tarde en casa del rebaño sagrado, donde un Chivas que trata de afianzar también esta evolución que al parecer está teniendo en el torneo, buscar los primeros puestos y nuevamente dar las satisfacciones a su gente que tanto las extraña. Y recordarles que la próxima semana se reanuda la actividad en la Champions League. El martes 18 un par de duelos muy buenos, entre ellos el Manchester City frente al Barcelona, se realiza en casa de los Citizens, 1.45, ese mismo horario, este mismo día, el Bayern Leverkusen, donde está Andrés Guardado, recibe la visita del Paris Saint-Germain. Al día siguiente, el miércoles 19, Arsenal frente al Bayern Múnich y también el Milan frente al Atlético de Madrid. Duelos por demás atractivos para los que nos gusta el fútbol y también si no les gusta el fútbol, ahí vas a ver estos compromisos donde prometen buenas cosas y buenos partidos en busca de sacar ventaja ya en esta fase de la Champions League. Recordarles también que continúa la actividad en los Juegos Olímpicos de Sochi. Nuestro editor Alfredo Domínguez Muro está presente allá en la Ciudad Olímpica, nos sigue enviando colaboraciones, sus editoriales y tiene por ahí un par de historias muy interesantes que no han aparecido en otros medios. Alfredo Domínguez Muro le invito a que lo siga en su columna y también por medio de sus redes sociales. Tiene varias cosas que contarnos para que no se pierda Reporte Índigo y en específico la columna de nuestro editor. Le recomendamos también que sigan Reporte Índigo, muchas cosas que comentar de Sochi y también viene el abierto de tenis mexicano el próximo 24 de febrero. ¡Gracias!